Los ricos de la hacienda bozó Bailan a su propio compás Esperan que llegue el timón Algunos dicen que ella es tan vulgar Ay, Andrea Siempre corriendo descalza como animal Andrea Es cierto que es bruja como escuché Tu propia pirú ¿Cómo lo diré? Así que esta es tu timón ¡Qué hermosa es! Timón, te presento a Andrea de Veró Hola Encantada de conocerla Bella Mademoiselle Sé que es curandera Y bailarina también Baila usted para mí Háganme el favor No voy a aceptar un no No te preocupes, Timón Baila como siempre lo has hecho Solo para mí Solo para mí Solo para mí Bailamos Bailamos ¡Bailamos! 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 ¡Bailamos!